Cómula, T, Tecnológico, Especialidad, Espección Empresarial, Primer Semestre, Equipo de Fútbol, Barcelona, Sporting Club, Colón, Marrón, Colón, Colón de Piedra, Blanca, Signo Sobercal, Géminis, Hobby, Cantar, Deportes, Amantes de la Naturaleza, Canta, El Gis, Artista Preferido, Selena, Ella es, Doménica, La Tassi Zamora, Y viene, la señorita, Débora Flores Semalos, De la Universidad Estatal de Guayaquil, Especialidad, Cultura Física, Edad, 19 años, Estatura, 1,68, Equipo de Fútbol, La Selección, Color de Fiel, Canela, Color de Cabello, Rojizo, Signo Sobercal, Tauro, Le Encanta, Correr, El Gis y Cantar, Artista Preferido, Natalia Jiménez, Ella es, Débora Flores Ceballos, Y viene, la señorita, Carla Rebuti, de la Universidad Estatal de Guayaquil, Especialidad, Turismo y Hotelería, 25 años, 1,70, Estatura, Equipo de Fútbol, El Bompillo, Color de Búscame Claro, Color de Piedra,